También te digo, lo del asmático tampoco lo estoy notando tan jodido, ¿eh? Ah, o sea que Carola, que dices que nuestro castigo fue un pelín leve, ¿no? Los efectos secundarios, es muy leve... No, 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 ¿cuándo he dicho eso? No, 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 no he dicho eso. Lo mismo, lo mismo habría que apretar un poquito. No, 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 escúchame. Voy a llamar al doctor. No, no, Sirtúr, tengo fimosis, tengo fimosis, tengo fimosis. Es para hacerte un análisis. Pero tengo fimosis, recuerda. ¡Ey! ¡Alto! ¡No! ¡Al suelo, idiota! ¡No puedes vencerme! ¡Atrás! ¡No dejaré que me haga la circunstición! ¡Atrás! ¿Qué es el doctor? ¿Qué es el doctor? Ah, ¿este es el que me curaba? Claro. Mierda. Vine a quitarme la fimosis otra vez, la he liado. Vale, tres paquetes. Tres paquetes. Dos son nuestros, ¿eh? Con tono estrapa. Carretera principal entre Luisville. El río de West Point. Es que se cayó uno igual ayer, ¿no? Es que ese es fácil, tío. El avión... Tira el sitio fácil. Norte de Rosewood. Norte de Rosewood, eso es verdad. Ah, de Rose... No, no está lejos. Cruce de carretera entre Vultra y West Point. Don Bayer, Don Bayer, ¿no? Sí, Don Bayer, tira, tira, para arriba, para arriba. Tira, tira, para arriba, para arriba. ¡Ost! Atrás, 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 atrás. Siguen algo, siguen algo, eh. Siguen algo, siguen algo. Mira, le he hecho un vehículo. Nia, Nia, que no hay, Nia, que no hay. Bájaros. Yo le voy a ello, eh. ¡Coche, coche, coche! ¿Esto es un coche? ¿Es alguien? No. Nia, muy tocada. Lleva tres balas. Nia, muy tocada. ¿Pero sabes si le has dado? ¿Cómo lo sabes? Sí, sí, le he dado, le he dado. Lo estás encarando. Vale, nice. Muy tocada, Nia, eh. Se tienen que retirar ya. Cuidado, Servi, cuidado, eh. Cuidado con el destino. Mierda. Vale, bien. Vale, voy matando yo zombies, ¿vale? Caja de suministros falta. Mira, me cabe. ¿A qué coge una caja, eh, Carola? ¿Caja de suministros, Carola, puedes pillar? Estoy yo muy boy con un botiquín muy pesado, eh. Pero puedo pillar algo. Pírala, pírala, Andrés. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Soy retrasado. Me he traído las balas de escopeta. Tenemos el paquete, tenemos el paquete. Nos vamos. Dale, que te cubro. Venga, coche, 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 coche. Para, para, vamos. Yo copiloto, yo copiloto, yo copiloto. Vale, detrás Andrés. Vale, ya, va, va, va. Bien hecho, bien hecho, eh. Que alguien pase arriba. Me estoy pasando. Vamos. Vamos con tranquilidad, con tranquilidad. Tenemos uno, vamos al otro, para abajo. Es para abajo, ¿no, Serpi? Tranquilidad, ojo, porque es donde han ido que nadie ni a fijo, eh. O sea, estarán ya limpiando y a ver cuando... Sí, pero me limpio con cabeza, con cabeza. ¡Hostia, hostia! Que acabo de... Hostia, me acabo de dar cuenta. El maletín tiene dos muestras, no una, ¿eh? ¡Vamos! ¿Paparamos a refrigerar? Que todavía estamos a tiempo. No, 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 vamos, vamos al otro, vamos al otro. Tira, 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 tira. Y son cuatro, eh, de seis, eh. Loco. Vale. Hostia, pues os salváis los cuatro, eh. Vale. ¡Eh, eh, eh! Están abajo, están abajo, están abajo. Están aquí, eh. Bajámonos, bajámonos, bajámonos. Bajamos aquí en el claro. Por favor, déjenos el drogo, por favor. Nos fuimos del otro. Sí, soy dos, cabrones. Nosotros somos seis, necesitamos más. ¿Cómo? No, 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 no me impone, por favor. Nosotros somos seis, ustedes dos. Apartad a ese vehículo, apartad a ese vehículo. Si me muevo. Cuidado. En línea, tenemos que ir... Detrás, detrás, tú. En línea, esto es para abajo. Como tanquea los grandes, qué locura. Estos son de plomillo, las que he matado. Me matan. Me he dado cuenta quién era. ¡Han matado a Andrés! ¡En el top! Acompañadme, tengo que ir a vengarlo, eh. Me la pena morir. Pero da igual. Vení, vení, vení. Espera, espera, espera. Juan, Juan, pero escucha, mejor vengarlo juntos que están separados. Sí. Vení, bajaos. Hay que matar a esta gente. Sur del drop, sur del drop. De ahí anterior que venían los tiros, eh. ¿Quién ha sido el hijo de puta, tío? No me lo puedo creer. Cuidado con los árboles, Abo. ¡Están, están! Son que hay, han sido que no hay niña, que no hay niña. Están ahí. Carretera, carretera. Mierda, tengo que recargar. Recargo. ¿Dónde he disparado, eh? Están aquí atrás en el bosque. Yéndose, yéndose hacia el norte. Están ahí. Se han quedado pillados en el de estos. Es que ya juegan la X. No, tengo que recargar. Perdón, perdón. Estoy un poco nervioso. Vale. ¿Los ves? ¿13 los ves? No les veo. Sí, se han ido para abajo. Muy para abajo. Están huyendo, eh. ¡Les seguimos, les seguimos, les seguimos! Les he visto huir por aquí para abajo, pero claro... Estábamos limpiando bien. No, aquí tenemos que haber estado juntos, tío. Y habernos ido en el momento. No, es que el Andrés estaba en la... No, es que el Andrés estaba en la... Para no meterse en los tiros. Es que, a ver, Andrés va muy solo. Las cosas como son, iba muy loco, tío. Iba muy solo todo el rato, tío. Hijo de puta, eh. Te lo hago con atrás, eh. Ya te lo digo yo, eh. Está muy complicado, tío. Estos están ya en casa de Cristo. ¿Sabéis dónde vive esta gente? Mucho por Andrés, Juan. Ahora han muerto. Empiezan las notificaciones. También te digo, no sé qué hacía Andrés ahí abajo solo. Porque eran muertos. Juan, escúchame, Juan. Andrés va muy loco y muy solo, tío. Ya le hizo lo mismo. Iba solo por ahí limpiándose zombies, tío. Pero ¿sabéis por qué? Es que a mí me lo dijo. Pero le gusta ir por delante porque él va solo a melee y no quiere meterse en ningún tiro para que no se llevasse nada. Y a veces se la juega demasiado. Fíjate. Mira, ya ve la vida. Ya, pero que lo haga eso limpiando un edificio con nosotros, vale. Pero en un evento, tío, yo no me llego de nadie. Claro, pero en campo abierto, con dos grupos, dando vueltas a un paquete. Se ha confiado. Se ha confiado. Claro, claro. Mira, lo que ha pasado es que él ha visto que se han ido ni ahí el otro en el coche y se ha confiado. Ya está. Punto. No hay más. Y sabes qué es lo peor, tío. Lo peor, Juan, es que tú les has perdonado la vida y él ya dice, pues no me van a matar. Lógicamente. Claro. Pues eso es lo que ha pasado. No, pero... Y ha podido ser Zorman también. No, no se sabe. Pero vamos a ver. Que sí, Agus. Que cuando Andrés ha muerto, a los 15 segundos de morir, lo único que he visto de donde ha muerto Andrés, de los tiros, era el coche, el Jeep rojo. Con ellos, 100%. Ellos están desesperados por una puta cura que le hemos robado. Eso significa que si mañana hay un paquete de última hora, van a ir o vamos a encontrarnos en el laboratorio. O sea, nos lo vamos a encontrar sí o sí. Van a ir al laboratorio. Sí o sí nos lo vamos a encontrar. Vale. Vale, bueno. Nos lo vamos a encontrar sí o sí. Muy bien, pero os digo, siempre llegan al mismo paquete a la misma hora. Solo hay que hacer un cuadrante de rodeo de buscar. A buscar la casa, punto. Cuando encuentres un tío con Lut, viven ahí. Es por lógica. No tenemos tanto que ver. Siempre llegan al mismo tiempo que nosotros. Puede estar en una casa afuera. Puede estar... Me da igual, pero es un cuadrante. Puede estar en medio del bloque. Es un cuadrante. Me da igual. Se busca. Tienen que estar en caminos y en una casa. Es lógico. Si queréis ir al este porque están allí ellos. Perfecto. Si no están, nos piramos. A tomar por culo. Pero yo te digo una cosa. Yo estoy en una gilipolle porque lo más normal es que antes de llegar a este punto tendríamos que haberle pegado cuatro tiros cuando estaba el coche al lado de nosotros. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Agus. Pero ya no lo hemos hecho. No se puede ir atrás en el tiempo. Por lo tanto, como no lo hemos hecho, hay que matarles. ¡Ahora! Descansa en paz. Esperate que... ¿Eh? Creía que escuchaba... Creía que escuchaba su ganancia. ¿Qué pasa? ¡Oh, dioses! ¿Está Andrés repiendo? ¡Oh, dioses! Yo lo conecto, eh, Quillón, madre mía. ¡Oh, dioses! ¡Oh, dioses! ¡Oh, dioses! ¡Oh, dioses! ¡Oh, dioses! ¡Oh, dioses! ¡Joder! ¡Llueve y todo! … ¡Oh, dioses! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para esas unidas? Es la bola. Es brutal, tío. o r r ¡Gracias! ¿De verdad la gente se toma tan en serio el juego? ¿Qué juego? Esto no es un juego Están saliendo flores ¿Sabéis lo que querría Andrés? Ir con Kenai, hablar con él Y ser sus amigos, pero me suda la polla lo que quiera Andrés Vamos a matarlo ¿Puedes llevarlo tuyo a la gente? Sí, sí, claro ¿Te ha gustado? Está guapo Sí, ahí hay mucho chance O sea, os explico el por qué o no, da igual O sea, he hecho entre nosotros y el airdrop Para que lleguen antes Y que tengan buena pinta para hacer bases, básicamente Este es el... Tiene sentido Igual acotaría un poquito a este lado también un poquito Y a la izquierda un pelín más por aquí Porque llegaron muy rápido al salradero Pero sí, este es el plan ¿Cómo que hay muros? Sí, hay un muro Yo puedo haber usado de protección Ahí la estación ¿Qué ves? Aquí no aparece ¿Viviríais aquí? A ver, es un sitio amplio Nada, limpio, limpio, limpio Nada, zombi Limpio, limpio Vámonos ya, ya, ya Fuera, fuera Siguiente Siguiente Sí, sí, sí Para, para Es atrás Para, para, para ¿Qué ha pasado? Es aquí Es aquí Y si no es aquí Aquí hay alguien Entro, ¿eh? Entro Entra, tres, dos Entra Yo miro derecha Clink, clink No hay nadie Nadie Hombre, que si esto no es una base Me cago en la puta Mira esto Mira esto Vale, ¿hay algo que nos pueda confirmar Que son ellos Al cien por cien En la casa? Sí A mí me confirma una cosa Que están los coches de policía Con el que me atropelló Sí, ¿no? Y están al lado Están al lado Nevera Busca nevera ¿Tienes nevera? Habrá sótano Y da clink ¡Eh, entra al sótano! ¿Aquí? ¿A dónde? Sí, tienen sótano ¿A qué abajo, no? A ver si van a estar dentro Cuidado, a ver si van Cuidado Cuidado, eh, por Dios A ver si van a estar dentro Cuidado, eh Uf, menos mal que me ha dado Por decírtelo, eh Me cago en Dios Me caga Iba a entrar de una, eh Como un puto loco Voy pa' abajo y a sprinto, ¿vale? Voy pa' abajo y corro Empieza a correr en círculo Aunque sea Vas pa' abajo y sube De tirón No, le tarda en castear Tarda en castear, Agus No, no, no Y te puedes bugear Claro, claro Voy pa' abajo y corro, ¿vale? Pero uno solo Voy Tres Dos Uno Señores, si sale mal Ha sido un placer Limpio, 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 limpio Sí, vale Limpio, limpio, limpio M16 M16 Uf, cálzatela ¿Puedes? Limpio 16 Pillarlos ya ¿Lo pillo? Venga, me la llevo Ahí yo Uf, pasa que estoy muy gordo Lo pillo, lo pillo ¡Aquí! ¡Conmigo en el bosque! ¡Están en el bosque! En el bosque al norte En el bosque al norte Están aquí Me han disparado Estoy bien Voy, voy Vale, pregunta ¿Ser vista en un coche? Dos opciones Me han disparado Me han disparado Pero no me han dado Están al norte Esa es su info Vale Pues Está dando la vuelta tremenda Yo creo No, el rollo es que habrán venido Han visto a Serpi Y se han pirado Ya está Fácil ¿Qué es lo bueno de esto? Que tenemos todo el look de ellos Para... Que sabemos Sí, sí Sabemos dónde viven Sí Esto es madera Entiendo que prende, ¿no? ¿Lo tiro dentro de la casa? Sí, dentro, dentro Claro Te pones en la puerta Y lo lanzas al fondo Lo voy a tirar Para allá, para arriba Vale Ahí Se expande rápido eso, ¿eh? Voy a ver cómo está la casa Cuidado a la entrada Zómate un poco Métale, mira primero A veces hay que me hagan la entrada Es que no sé si... A ver Cuidado, ¿eh? Ya está No tienen casa No tienen casa Buah No tienen puta casa No tienen puta casa Vámonos, muchachos Lavando la ropa Enfrente a mí O sea, quiero decir En un sitio En el que no hay nada Que explota Juja Juja, Juja Juja No te muevas ¿Qué hiciste, Juja Antes de mudarte de casa? Nada Tenemos una pregunta mejor Tu amigo, Joseju Dime Nos quemó la casa Sí Tuviste salud Bueno, presunto amigo, Joseju No, presunto ¿Por qué presunto, Juja? No, me da igual amigo que no ¿Tuviste algo que ver o no? No ¿Cómo no? ¿Puedo confiar en ti? Por supuesto No bailes, Juja Me tienes hasta la polla Deja de bailar Y contesta Quédate quieto Quédate quieto, Juja Por fa ¿Qué pasa? Te... Le hago un chequeo Contesta Ya te he dicho, Carola Que yo no tengo nada que ver A mí no me perjudiquéis Vamos a hacer una cosa, Juja Yo lo dejaba ahí Vamos a dejarlo aquí Juan, estos son tus colegas Es que claro, Juja se supone Que le ha quemado la casa, cabrón Yo no le he quemado la casa ¿A quién le he quemado la casa? No, no, mira Como ha dicho él No es que haya sido él Que ha quemado la casa Pero nos has bailado Nos has robado Te has reído Nos has robado un coche No es ser con tu boca Te invito una copa Y aún me disparas Juja Juja Robaste un coche Antes de mudarte Y te has mudado Porque sabías que estaba mal hecho Juja Buena Juja ¿Cómo que más? Me he mudado Porque vamos a ver No veis este sitio Que es todo bonito Vosotros por qué creéis Que me he robado O sea que Quiero decir, no he robado ¿Por qué me he mudado? Buenas vistas Buenas horas Para limpiar la ropa ¿Sabes? Claro, claro Bueno Yo flipo con la peña ¿Qué pasa? Que por ser gallego Ya tengo la culpa de todo ¿No? Eso es lo que pasa Yo soy gallego También Y no Cogió una movidita Pues ya le encasquetamos Todas al Juja Que nadie va a decir nada Claro, le hemos metido todo Y se ha quedado tonto Y listo Y ya está Pérdete tonto Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo aquí Todos colegas Pero Juja Acepta que Calentadita Un poquito Un poquito ¿Calentadita? ¿De qué? Si yo no hice nada Juja Hostia Juja ¿De qué? Juja Con el puro en la boca Es que tío Es que Es de puro que llevo Niño Y te baila Y no le mataré Me ha bailado otra vez Es que de verdad Es de locos Bueno Bueno chavales Vamos Mañana nos vemos Mañana todo el mundo junto Y mañana Es que no Va a disparar hijo de puta ¿Qué va a hacer tío? Tengo que salga del coche Tío A ver No, no Escucha He disparado Porque ha vuelto A bailarnos en la cara Tío O sea Le estamos apuntando Y nos ponemos a bailar otra vez Tío Es que de loco Y le he perdonado la vida Tío De verdad Es que Oh Dios Es que Es un ser de caos Es muy sangre fría Sí, sí No, no me sale No me sale Lo siento No me sale No me sale Agu Te voy a explicar las cosas como son El caro las ha cagao El caro las ha cagao De cagolo a morir Estábamos el Serpi y yo diciendo Mátalo Venga, mátalo Que este es un penoso Hijo de puta Hijo de puta Tal cual Tal cual Es que no ha sido He insistido yo en no matarle Sí, sí He sido Soy a Gustabel Y le perdoné la vida Tres veces antes de que nos quemas En la casa Junto con Trece Hice exactamente lo mismo Pero mucho antes Soy a Gustabel Mira como le perdoné la vida Delante de Trece Y le echo la culpa a Trece Después también Y luego le echo la culpa al otro Para quedar de guay Yo te ayudo Para lo que hagas falta Quien es que mata Yo lo mato Perdona la vida Te debo todo lo generado por anuncio En estos seis días de directo Hola, soy yo, Juan Y digo que soy del pacto Snake Y voy a matar a Juja Pero luego tampoco lo quiero hacer Y me sentiendo Claro, porque me sudo de la polla A mí me sudo de la polla a Juja 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 Igual que antes te sudo de la polla a los log Y tampoco los va a matar Ah, bueno, los los sí Sí, sí, yo me acabo Sí, ahí, 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 manteca Ahí, ahí, ahí Sí, ahí, ahí Sí Desve๋ous